Desde que la Universidad de Rey Juan Carlos lanzase sus primeras titulaciones online, el ámbito educativo ha evolucionado de forma paralela a la sociedad digital. Han nacido productos diferentes en la educación superior, plataformas de MOOC, redes sociales para educación, nuevas universidades online. Hoy en día, cualquier persona interesada en realizar estudios a distancia analiza de forma minuciosa la oferta de titulaciones y trata de buscar la opción más ventajosa para su futuro. En la URJC queremos acompañarte y avanzar juntos en el universo de la educación online. Creemos indispensable la renovación del compromiso con la oferta educativa a distancia y por ello hemos puesto en marcha una marca reconocible que da cobertura a los estudios online y semipresenciales. URJC Online. A través de ella ofrecemos apoyo a nuestros docentes, herramientas de trabajo tecnológicamente adaptables, amigables y seguras. Mejora de la comunicación mediante las redes sociales. Preparación de protocolos de trabajo y colaboración. Indicadores de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En nuestro afán e intención de ser mejores, hemos preparado el plan de innovación y mejora docente de los grados semipresenciales para el curso académico 2014-2015. En él, encontrarás una iniciativa para la formación y la mejora de la docencia basada en la formación a través de grupos de trabajo. Este modelo nos ofrece un método flexible y, ante todo, abierto a la participación de los docentes. Durante el desarrollo de los grupos de trabajo, junto a ti, reflexionaremos sobre aquello que nos permite mejorar la docencia online. Participa y te ayudaremos a entender el aprendizaje colaborativo para que puedas compartir tu experiencia y construir conocimiento entre todos. Te acercaremos al entorno educativo digital, paso a paso, a tu medida y en tus tiempos. Queremos convertir el reto de la educación online en una oportunidad de mejorar. Para ello, hemos creado un marco estándar donde encajar tu docencia, plataforma, formación, herramientas, calidad, seguridad... Lo hacemos por ti. Lo pensamos para ti. Te acompañamos en el camino de la innovación para que tu docencia sea lo primero. Estamos contigo. Queremos que seas URJC Online.